Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Sebastián Sánchez y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un problema reciente que ha afectado a muchos usuarios de Windows. Los problemas causados por una actualización de ChromeStrike. Este tema ha generado mucha confusión y queremos explicar en detalle qué ocurrió y cuáles fueron las causas y las consecuencias de este incidente. Primero, pongámonos en contexto de qué es ChromeStrike. ChromeStrike es una empresa de ciberseguridad muy conocida y su software se utiliza ampliamente para proteger sistemas contra amenazas cibernéticas. Sin embargo, una reciente actualización de su software causó graves problemas en muchos sistemas de Windows. El 19 de julio de este año, varios usuarios de Windows comenzaron a experimentar el temido Blue Screen of Death. También conocido como PSOD. Esto llevó a una serie de problemas que vamos a detallar a continuación. Todo comenzó con una actualización de ChromeStrike que introdujo un error crítico en el sistema. Esta actualización provocó conflictos con ciertos componentes de Windows, lo que resultó en el famoso pantallazo azul. Según Windows, Latex y Bleeping Computer, el problema se debió a la incompatibilidad de actualizaciones con ciertos elementos del sistema operativo. La actualización causó un conflicto con el proceso de reque de Windows, llevando a los usuarios a un bucle de recuperación. Esto significa que cada vez que intentaban reiniciar, el sistema les mostraba opciones de reparación en lugar de iniciar normalmente. Ahora, hablemos de las consecuencias que este problema ha tenido para los usuarios y las empresas. Muchas empresas y usuarios individuales se encontraron con sistemas inutilizables, lo que causó interrupciones significativas en el trabajo diario. Los departamentos de TI tuvieron que trabajar horas extras para intentar resolver estos problemas. En algunos casos, los intentos de solucionar el problema sin la preparación adecuada llevaron a la pérdida de datos. Los usuarios que optaron por reinstalar el sistema operativo o utilizar métodos de recuperación sin respaldos adecuados enfrentaron la posibilidad de perder información importante. La respuesta inicial de CrowdStrike fue vista como insuficiente, afectando negativamente la percepción pública de la empresa, aunque luego emitieron disculpas y trabajaron de soluciones más robustas. El daño a su reputación ya estaba hecho. Afortunadamente, tanto Microsoft como CrowdStrike han estado trabajando en soluciones para mitigar estos problemas. Microsoft y CrowdStrike han proporcionado guías detalladas para que los usuarios puedan mitigar los problemas mientras se desarrolla una solución definitiva. Estas guías incluyen pasos para modificar los entornos de reque y aplicar los parches específicos. Microsoft ha estado lanzando actualizaciones para resolver los conflictos causados por la actualización de CrowdStrike. Estas actualizaciones están diseñadas para asegurar que los sistemas puedan arrancar correctamente y sin errores. Los problemas técnicos pueden ocurrir en cualquier momento. Incluso con un software de empresas de renombre como ChromeStrike. Lo importante es cómo se manejan y resuelven estos problemas. Esperamos que esta explicación les haya sido útil para entender mejor lo que ocurrió y cómo se está solucionando. Gracias por ver el video del día de hoy. No olviden darle like, suscribirse y comentar abajo si han experimentado algún problema similar. Soy Sebastián Sánchez y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.